Una botella de acero de 10 litros contiene aire. La presión exterior es de 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera. Y se supone que al calentarse la botella no se dilata apreciablemente, o sea que es a volumen constante. Sabiendo que la densidad del aire en condiciones normales es 1,293 gramos por litro, calcula la cantidad de aire que contiene, sabiendo que su temperatura es de 0 grados y que su presión es de 1140 milímetros de mercurio. Formulita, ¿te acuerdas de esta, no? ¿Te acuerdas cómo saqué la otra de la densidad? Yo no. Era el número de moles, la masa partido, el peso molecular. Pero aquí no tengo el peso molecular. Me sirve de poco. No, no lo he inventado. ¿Cómo me lo he inventado? ¿Cómo me lo he inventado el peso molecular? Bueno, por lo menos la voy a despejar, por si me sirve. Vimos que la densidad era la masa partido del volumen, que si yo pasaba el peso molecular para acá, me quedaba masa partido del volumen. Así que podría escribir también que la presión por el peso molecular es la densidad por R por T. Entonces me están diciendo si la temperatura es 0 grados, que son 273 Kelvin. Y la presión. Y la presión es 1140 milímetros de mercurio. No voy a pasar atmósfera, que es dividirla entre 760. Uy, 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 uy. 1140. Entre 760 es 1,5 atmósfera. Que calcule la cantidad de aire. No sé, no tengo ni idea. Porque yo no tengo el peso molécula del aire. Tengo un problema. No, porque el aire no es oxígeno. Tengo, pues para va a cambiar la cantidad de aire. Todos tenemos que popularizan. Tengo un kelpa de aire. Tengo que beber too. aquí me están trolleando aquí están trolleando a ver a ver me están trolleando no me gusta que me trolleen no me gusta nada aire 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 ajá a ver un mol en condiciones normales tú sabes que son 22,4 litros ¿no? ¿lo sabes o no lo sabes? pues ya lo sabes si un mol son 22,4 litros un mol de aire serán 22,4 litros de aire y como tengo que un litro pesa 1,293 gramos yo puedo decir yo puedo decir que un mol de aire pesa 22,4 por 1,293 o sea que un mol de aire pesa 28,9632 gramos y ya sabiendo eso si puedo hacer problema porque tengo el peso molecular ese es el peso molecular del aire claro si tú no sabes esto no puedes hacer eso no puedes hacer problema lo busca entonces vamos a ver si si es verdad la presión que es 1,5 atmósfera por el volumen que es 10 litros es igual el número de moles que no lo sé por 0,082 por la temperatura que es 0 grados centígrados 273 de aquí saco el número de moles que me da 1,5 por 10 partido 0,082 por 273 da 0,67 no moles de aire y 0,67 moles de aire por 28,9 632 da 19,4 yeah son aquí te sería el número de moles igual a la masa partido del peso molecular la masa es el número de moles por el peso molecular y efectivamente da 19,4 gramos entonces la clave está aquí claro yo estaba pensando en lo que tú puedes saber y lo que tú no puedes saber una vez que sabes esto esto lo hubieras hecho tú solo si no lo sabes es difícil ahora te dice sin abrir la botella se calienta a 100 grados ¿cuál será la supresión interior? pues tú tienes que saber esta fórmula esta sí la tienes que saber entonces entonces aquí tenemos sin abrir la botella se calienta a 100 grados es decir manteniendo la misma presión con el mismo volumen 273 tiene que ser igual y me piden cómo cambiar la presión a ver que calienta el gas si tengo que calcular la P' manteniendo el volumen partido 373 y esto da 20,49 ni de broma ah vale que no lo he dividido en 3 esto sería el 10 no influye y queda 373 por 1,5 partido de 273 da 2,05 y aquí pones 2,1 dice se mantiene la temperatura en 100 grados y se abre la botella ¿qué masa de aire entra o sale? sale se mantiene la temperatura en 100 grados y se abre la botella ¿qué masa de aire entra o sale? si yo lo caliento y no aumenta el volumen del recipiente y lo abro lo que hace salir es el aire al aumentar la temperatura aumenta la presión y para igualar al exterior tiene que salir aire entonces lo que yo calculo es el aire que queda para que la presión sea igual que la de fuera que es 760 milímetros de mercurio presión una atmósfera por el peso molecular ¿cuál era? no eso no me hace falta presión por volumen que es 10 litros es igual al número de moles por 0,082 por la temperatura de 100 373 queda 10 partidos queda que hay 0,4467 moles de aire ¿cuánto era un mol de aire? ¿las apuntado o no? ¿cuánto es? ¿cómo? no un mol de aire no es 0,67 ¿cuántos gramos es un mol de aire? que lo hemos calculado antes ¿cuánto es? 28,9632 gramos 9,632 entonces ¿estos cuántos gramos son? estos son por 28,9632 son 12,938 gramos de aire ¿cuántos había antes? 19,4 19,4 pues entonces 19,4 ahora queda o sea salen 6,46 pues no porque pone 9,9 chan sasca te espera por favor ahora te lo digo ¿cuánto es un mol de aire avillante de aire? no mol mol no gramos mol 0,67 aquí me da 6,6 lo haga como lo haga me da 6,6 así que eso va a estar mal no me fío nada del libro hombre por supuesto dice dice se cierra de nuevo la botella y se enfría la temperatura inicial ¿cuál será ahora la presión interior? como ahora hay menos moles yo puedo calcular la presión interior como el volumen es el mismo el número de moles ahora es 0,4467 por r por la temperatura anterior que es 273 he de saco la presión anterior que es 0,4467 vamos a 0,82 por 223 partido de ni de broma no puedo quedar una atmósfera no, no es que sale calla, calla calla, calla ¿cuántos moles? es que he puesto 0,4467 no ¿cuántos moles había? ahí arresta el número de moles de aire que salen a arrestar no serían quedarían ¿cuántos moles de aire había al principio? ¿en grado? en moles en moles pero como así sí ¿cuántos moles de aire la relación salió? Ciedic eso es lo que sale y ya lo restamos cuánto había al principio de mole en mole 0,67 0,67 y si ahora saco esto y bajo la temperatura no puede dar 1 a no ser que se hayan equivocado que es lo más seguro le han liado pardo en los dos últimos apartados de esta forma